Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Llegaste tú Lo que voy a preguntar Eres para mí como agua clara Que corre hacia mi corazón como un río Que nace y que muere en el fondo del mar Eres para mí como la luna De nudo en la noche Y ando mis pasos hasta el amanecer Siempre para mí eres lo primero Y aunque falte el dinero quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta la tarde Tú serás la calma y el consuelo Que tú lo hacías Quéreme de noche, quéreme de día Quéreme, quéreme como se quiere por primera vez Quéreme, quéreme para los restos de la vida Quédate que mi alma es una bulería Agua del arroyo blanco Agua para saciar mis labios Agua de tu primavera De mi salamera Agua para mi corazón Te susurraré mil veces al oído Que jamás buscaré nada fuera de ti Jamás besaré como te beso a ti Quédate que mi alma es una bulería Como el frío que siento en mi piel Sin abrigo, sin beso y sin sed Quéreme, quéreme como se quiere por primera vez Quéreme, quéreme para los restos de la vida Quéreme, quéreme como se quiere por primera vez Quédate que mi alma es una bulgada 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.